Me encanta, me encanta. Mira, esta pregunta me la han hecho demasiadas veces ahora que salió la película y lo que estuve pensando es que yo creo que yo podría salir con alguien sin importar su edad o sin importar cualquier tipo de elemento si hay una conexión real y genuina. O sea, porque cuando realmente te preguntan si tuviera 20 años más que tú es muy difícil responder partiendo de lo que seguramente habrá prejuicio si sales con esa persona. Pero yo creo que en cuanto ves a alguien con el que conectas o con el que conectas lo demás tendría que pasar a segundo plano. Claro. Entonces para responderte, no. No, sí, 100% sí. Muy bien. También. Sugar. Ok. Arroba Fabián Barragán porque son tres ns punto 10. ¿Alguna vez has sentido que el medio te quiere encasillar en el mismo personaje como fue Monche? El medio. ¿Cómo defines el medio, Fabián? Pues o si es que no sé cómo responder a esa pregunta. ¿Le giro? Sí. ¿No? Pues es que no, o sea, no sé a qué se refiere con el medio. O sea, sí creo que hay personas que les gustó ese personaje y me encasillaran en ese personaje. ¿Cómo directores, productores o algo que digan oye, te vimos en este personaje y tú eres el Monche? Yo creo que sí, ha de ser, pero quiero echarme un show. ¿Qué se vale también? Güey, otra vinagreta, de verdad. ¿Cuál de los dos quieres? Este de aquí, por favor. Ah, no, Rosa Clarito, estos dos. Ah, venga. Este de aquí. De verdad, Jarochas, pobre de ti, güey. No mames. Guau, se ve horrible también. No sé. Siento que hay que revolverle a Susana Unicornia porque se asentó. Se asentó. Ah, pero ¿cómo picocito? Sí, sí, o sea, me parece que es mejor que... Me sonó como que... Me supo como que... Sabroso. Esto me gustó. Sí, muchas gracias. Como Michelada, ¿no? Sí, esto estuvo rico. Me encanta. Bien. ¿Todo bien? Lo voy a quitar mi palomita. Todo bien, eso me gustó mucho. Siguiente pregunta. Se lleva remojando 15 minutos esta palomita aquí. Cómetela, cómetela. Cómetela, movi, movi. Venga. Ok. Agarra otro, ok. Están muy bien las preguntas, ¿no? ¿Todo bien? ¿No ha pasado nada raro? Dios mío. Ya empezamos con lo malo. Ya empezamos con lo malo. Gracias a... Wishi, 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 wishi. Wishi, wishi. ¿Qué dice Wishiwil? Wishi, wishi. Ya se ahogamos a la Wishiwil. ¿Con qué influencer no volverías a trabajar y por qué? Madre de la. Queremos nombres arroba Dani Pencil. Wow. Shots. Shots. Venga. Solamente contésteme una cosa. Si hay alguien. Gira, 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 gira. Vámonos. Viva México. Shot secreto o shot secreto, ¿no? Secreto, secreto. ¿Secreto? ¿Cuál que es estos dos rositas claritos? Sí, el otro ya... Oh, no, güey. Bueno, siento que eso es como una bomba unicorniana, ¿eh? Es una... Unicornia. Sí, tuviste que... ¿Tú lo preparaste? ¿Sabes qué creo? No, yo creo que aquí se cagó ella. Su popo unicorniana. Su popo unicornio. Lo revuelvo... Sí, ella te dice que lo revuelva. Wishiwish, wishi. Sí, que lo revuelvas. Ahora lo ves. Gracias, Wishiwish. Que hay que darle un trin ahí. ¿Qué comiste hoy, güey? Nada más para saber. Oye, ¿se va a echar así unicornianos? Güey, huélelo, huélelo, huélelo. Huele mucho más salado de lo que hubiera pensado. Sí, pensaba que era cerealoso. Sí, pues se ve dulce. ¿Te estás riendo? Pero déjale la olla, Susana. Te echaste unas buenas papitas, ¿verdad? Con salsa. A ver. Unas palomitas. Híjole, güey. No, no, no. Yo me lo voy a echar como tú. ¿De qué? Como tu gallo. Sí, como shot. Unas, dos, tres. No, no, ya, ya, ya. Sí, vomita. ¿Qué era? Ay. No estuvo tan padre. Güey, ¿tenía catsup esto? ¿Tenía catsup? No, no, no sabe. Sabía que sabía caca. Bien. ¿No quieres vomitar? No, no, no. Me sorprendió. O sea, te lo juro, pensé que iba a estar muy liviano. O sea, lo vi y dije... Me tocó el fácil. Vas a ver como a... Es mayonesa, catsup y jugo de arándano. Es que odio la catsup, güey. Ah, guau. ¿Ah, la odias? La odio, odio la catsup. ¿Cómo? Odio la catsup. Vomito cada vez que... Sí, sí traía, sí traía un pico. Sí, sí traía catsup, ¿verdad? Catsup, jugo de arándano. ¡Qué espantita experiencia! ¡Muy bien! Fue eso, fue eso, fue eso. Es lo único que no me gusta del mundo. No, y te tocó. Y me tocó, güey. Venga. ¿Ves? ¿Quién va? Yo tenía una, déjame ver. Dios que... Creo que yo tenía una, yo ya tenía una. Bueno, y... Ok. Yo voy a agarrar. Sí quedan, sí quedan. Sí quedan dos. Obvio no. Obvio no. Pinky y Lovers, estamos intentando que contesten todas, pero esperemos que se logre. A ver, esto... A ver. Como lo leerían... Carol, arroba de Dianis, Dianita. Y ella me pregunta, ¿Es verdad que tú y Benny Emanuel acabaron peleándose y por eso ya no hacen contenido juntos? Confiésate. Shut up, no, mentira. No, pues Benny Emanuel actualmente es mi roomie, pero en algún momento lo hablamos. Él ya no quería hacer contenido, en algún momento quería actuar. Lo siguió haciendo. Y como que andamos más enfocados, cada quien en su carrera, que en hacer un video juntos, porque no tenemos como... O sea, solo las ganas, pero no hay una infraestructura como para hacer un video chido. Entonces, por eso no lo hemos hecho, respondiendo a la pregunta de Dianita. O sea, ¿no se pelearon? Jamás. Una vez nos peleamos, él ganó, o sea, nos peleamos como a golpes, y él ganó. Pero es la única vez. Ojo morado y así, pero no hay pedo. No, me rendí muy fácil, como que ya... Surrender, surrender. En cuanto sentí dolor, fue de... Ok, ganaste. Así acabó. Tantito dolor y ya. Sí, no, no aguanto. Oye, pero además tienen una peli juntos, ¿no? Que acaban de salir hace poquito. Tenemos una peli, Los Casi Ídolos de Bahía Colorada. ¿La viste? No la he visto. Claro que no. No, no. O sea, esta película... Pero sé que existe. ¿Cuál es mi signo? Libra. ¿Ves? No la libraste. Ah, vale. Oye, pero fue antes de la de ¿Quieres ser mi hijo? O sea, es... Sí, es un poco antes de ¿Quieres ser mi hijo? Sí, o sea, la prioridad es ¿Quieres ser mi hijo? Exacto, sí. No, no, pero le fue... O sea, es una... O sea, a pesar de que no la he visto... Está buena. Le he mandado... Exacto, el guión está... Dice que está muy buena. No, no, pero le mandé a Jaron un TikTok de una persona haciendo una reseña de la película criticando. No, una persona hablando muy bien del dueto que fueron. Entonces, creo que está padre que lo hayan guardado para un proyecto así. Sí, está graciosa. Te la recomiendo. Vayan a verla, pues sí. Pues aquí venden... Sí, obvio. Los Casi Ídolos de Bahía Colorada en Netflix también te la recomiendo. Está muy graciosa. Sí, vamos a ir a verla, obviamente. Vale. A nuestra casa. Sí, te creo. Cuando digo vayan a verla es porque siento que yo estoy fuera de mi casa, entonces yo sí quiero ir a mi casa a ver la película, ¿sabes? Sí, vayan a verla en cuanto termine. Exacto, este episodio. Vayan a verla. Si no le cambien. Ok.